Reciban un cordial saludo, soy Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. A continuación explicaré cuáles son los 10 consejos que ofrece Warren Buffett y que potencialmente pueden cambiar el rumbo de tus resultados como inversionista. Así que comenzamos. Primero, solo invierta en cosas que entiende. Y esto que parece tan básico es uno de los principales errores que cometen traders y también inversionistas. Novatos o no. Al principio cuando hacía trading, especialmente de acciones, compraba valores de los cuales no entendía nada. ¿Qué vendían? ¿A qué negocio se dedicaban? ¿O qué tipo de desafíos enfrentaban? Esto es importante porque es imperdonable perder dinero por desconocimiento. Por ejemplo, ¿qué rayos podía yo entender de una nueva compañía del índice tecnológico Nasdaq que pertenece al sector de la biotecnología y que está desarrollando la próxima vacuna contra el cáncer? El éxito es 100% enfoque y en el campo de las inversiones únicamente deberíamos invertir en cosas que entendemos claramente y sobre las cuales no tengamos que pensar demasiado. En mi caso, el enfoque es inversiones sobre acciones tipo Blue Chip de los Estados Unidos. Esto reduce completamente mi campo de acción. Esto genera enfoque y al mismo tiempo evita que haga tonterías. Segundo, debemos aprender a ser codiciosos cuando otros son temerosos. Y al mismo tiempo, debemos aprender a ser temerosos cuando otros son codiciosos. El mercado es totalmente irracional. ¿Por qué es irracional el mercado? Porque la mayoría de los operadores, traders o inversionistas toman sus decisiones de compra o de venta basados en las emociones. La irracionalidad es lo que provoca que muchos inversionistas compren cuando los precios están demasiado altos para comprar y vendan cuando los precios están demasiado bajos para vender. Si nosotros aprendemos a identificar los momentos de irracionalidad del mercado, aprenderemos a ser ricos. Tercero, el optimismo es el enemigo número uno del comprador racional. En las inversiones y en los negocios, usted no tiene por qué ser optimista y mucho menos utilizar el corazón para tomar decisiones. Si una transacción no le ofrece buenos resultados, usted no tiene por qué quedarse esperando hasta que las cosas mejoren porque usted ama esa compañía. Si las operaciones no se mueven en la dirección en la cual usted espera, usted debe salir rápidamente y pasar a otra cosa. Igual ocurre cuando compra acciones de compañías que pasan por dificultades. Sepa esto, en la bolsa los problemas siempre tienden a empeorar y quien compra problemas generalmente se queda con los problemas. Cuarto, la capacidad para decir no es una gran ventaja para los inversionistas. Decir no implica que usted no va a hacer negocios que no entiende. Decir no implica que usted no va a seguir a la montonera, no va a seguir a la masa porque comprende que ellos van para el matadero. Decir no implica que usted va a aplazar la decisión de comprar y la decisión de vender hasta que tenga todos los datos, hasta que tenga un plan de acción y una estrategia totalmente definidos. Para decir no, usted necesita carácter y criterio propio. Y para saber decir no, necesita educación financiera. Quinto, para identificar oportunidades de compra, usted debe esperar el ciclo bajista de los mercados. Warren Buffett tiene una máxima que personalmente me ha ofrecido grandes dividendos. Y dice de la siguiente forma, debemos aprender a comprar calidad a bajos precios. ¿Qué es calidad? Acciones blue chip. ¿Qué son bajos precios? El ciclo bajista del mercado. Pero atención, esta estrategia no sirve cuando realizamos operaciones con apalancamiento o operaciones con instrumentos derivados. Esta estrategia únicamente es factible cuando realizamos transacciones en el mercado de contado. En este sentido, la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer y responder antes de realizar cualquier transacción es ¿qué debo comprar? Y la segunda pregunta que todos nos deberíamos hacer y responder antes de realizar cualquier transacción es ¿cuándo debo comprar? ¿Qué debo comprar y cuándo debo comprar? ¿Qué debo comprar? Acciones blue chip. Acciones de un gran valor fundamental. ¿Cuándo debo comprar? Es decir, ¿cuándo es el timing correcto? Cuando el mercado se encuentra en un ciclo bajista. Pero específicamente cuando el precio de las acciones que hemos definido como ¿qué debemos comprar? se encuentran sobrevendidas o excesivamente bajas de precio. Para responder la primera pregunta nos debemos volver expertos en análisis fundamental. Con el análisis fundamental identificaremos la calidad y responderemos la pregunta ¿qué debemos comprar? Y adicionalmente para responder la segunda pregunta nos debemos convertir en expertos en análisis gráfico y en análisis técnico. Porque de esta forma determinaremos cuándo debemos comprar. Identificaremos cuándo los precios están lo suficientemente bajos para comprar. Sexto, para tener éxito en bolsa únicamente debemos hacer pocas cosas bien. Solo si evitamos cometer grandes errores. Por esta razón la clave del éxito cuando apenas comenzamos no es ganar dinero. La clave del éxito cuando apenas comenzamos es no perder dinero. Especialmente perder dinero en grandes cantidades. Debemos entender que tenemos que vivir un proceso. Un proceso de aprendizaje para aprender las cosas clave. Para aprender cuáles son esas pocas cosas que debemos hacer bien. Pero para vivir correctamente ese proceso. Un proceso que es de aprendizaje y que por lo tanto tiene que ver con nuestra educación financiera. Para vivir ese proceso necesitamos tiempo. Y para tener tiempo usted tiene que aprender el noble arte de no perder dinero. Séptimo, no intente predecir la dirección del mercado, la dirección de la economía o la dirección de las elecciones para tomar decisiones. Su trabajo como inversionista no es predecir. Su verdadero trabajo como trader y como inversionista es determinar de forma correcta las circunstancias actuales del mercado. Desde un punto de vista fundamental, gráfico y técnico. Educación financiera. Octavo, debe invertir a largo plazo. Este consejo es muy importante. Albert Einstein decía que después de la energía nuclear, una de las fuerzas más importantes de la naturaleza es el interés compuesto. Es decir, el dinero que ganamos con nuestro dinero. Pero el verdadero efecto del interés compuesto solo se nota con fuerza cuando invertimos a largo plazo. Y les cuento una anécdota personal. Desde que comencé a enfocarme en las inversiones más que en el trading, he llegado a tener acciones o valores en cartera por hasta 4 años. Y una única transacción de este tipo me ha generado más beneficios que 100 transacciones de trading. Con todo el desgaste y el pago de comisiones que el trading implica. Noveno, si no puedes ver caer tus inversiones hasta en un 50%, es mejor que no inviertas. Esto no quiere decir que usted va a dejar correr las pérdidas para verificar esta regla. Esto lo que quiere decir es que cuando usted invierte, entiende claramente que está asumiendo riesgos. Y lo entiende porque tiene el carácter, la fortaleza mental y el conocimiento, que son producto de su educación financiera. Y como lo entiende, ya sabe cómo enfrentar el riesgo. Este negocio no es para los tímidos, los timoratos o las personas con una baja autoestima. Este negocio es para las personas que sienten en su corazón que se lo merecen todo. Y como se lo merecen todo, van por todo. Y para terminar, décimo. Entre más absurdo es el comportamiento del mercado, mejor es la oportunidad. Esto tiene que ver con la irracionalidad del mercado y se los explicaré de la siguiente forma. Cuando ocurre una crisis bursátil, todas las acciones bajan. Acciones de baja calidad y acciones de alta calidad. ¿En qué consiste el comportamiento absurdo o irracional del mercado? En castigar por igual a las acciones de baja calidad y a las acciones de alta calidad. ¿En qué debe consistir tu racionalidad? En identificar, primero, las acciones que son de alta calidad. Segundo, cuando están a bajos precios. ¿Qué quiere decir esto? Que las crisis bursátiles son las grandes aliadas, son las mejores amigas de los inversionistas, metódicos y racionales. Del inversor con educación financiera. En muchas ocasiones he comentado que cuando comencé en bolsa, mi enfoque era totalmente trading. Operaciones con un gran apalancamiento. Operaciones con un elevado riesgo. Operaciones de muy corto plazo. Y también he comentado que fueron este tipo de transacciones lo que me permitió construir el primer capital. Lo que me permitió construir el capital semilla. En aquella época yo era joven. Y en aquella época yo era muy pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía nada que perder, pero sí mucho por ganar. Sin embargo, cuando logré construir ese primer capital. Que fue el capital que me permitió renunciar a mi empleo. Cuando llegué a ese punto, comprendí que ya no podía seguir asumiendo los mismos riesgos. Comprendí que ese capital ya no lo podía seguir exponiendo. Comprendí que mi estrategia debía cambiar. Pero que además debía cambiar la estrategia porque yo ya no era el mismo. Ya no era igual de joven y ya no era igual de pobre. En ese momento comprendí que me debía enfocar en las inversiones. Debía enfocar mi negocio de una forma en la cual pudiera ser próspero, pero al mismo tiempo duradero. El trading no es replicable a largo plazo. El trading no es algo que podamos ejercer durante toda la vida. Porque requiere mucho esfuerzo mental. Requiere mucho esfuerzo físico. Y requiere mucha dedicación. Requiere por lo tanto demasiada energía. Energía que después ya no podremos tener. Atención que después ya no podremos mantener. Y tensión que después ya no podremos soportar. Por eso nosotros debemos hacer la transición del trading a la inversión. Pero lo que yo he comprendido durante todos estos años, durante estos últimos años como inversionista, es que ser inversionista es mucho más rentable que ser trader. Realizar transacciones de inversión es mucho más rentable que realizar transacciones de trading. Y les pongo un ejemplo. Desde que soy inversionista he llegado a mantener acciones o valores en mi portafolio hasta por 4 años. Y una sola transacción de este tipo me ha generado más beneficios que 100 transacciones de trading. Con la exigencia y con el pago de comisiones que implica hacer trading. Por esto y desde el punto de vista de mi propia experiencia y del conocimiento, sugiero, es mi recomendación, sugiero que aprendas a ser inversionista. Yo solamente logré obtener grandes resultados, cambios que verdaderamente lograron cambiar mi vida cuando me convertí en inversionista. Es decir, cuando puse en práctica estos consejos de Warren Buffett. Consejos que por supuesto necesitan un mayor detalle y consejos que por supuesto necesitan de tu parte un mayor nivel de conocimiento. Por lo tanto necesitan de tu parte un mayor nivel de educación financiera. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Hasta la próxima.